Arrancó la semana y con un poco de fresco, por lo menos en la mañana había que llevar una camperita. Presten atención a los próximos días, 27 la máxima de este martes, 17 la mínima, 18, la mínima del miércoles, 29. Y asciende aún más la temperatura para el jueves, aunque se esperan algunas lluvias, así que a disfrutar del solcito de mañana.